La luz brillante El control tengo otra vez No hay temor, no hay miedo Hay poder Puedo iluminar El rinco de ti Puedo controlar Cada parte de mí Y nada cambiará Después de un tiempo Ya no puedo seguir callando Lo que estoy sintiendo No hay temor No hay miedo Hay poder So do you want it? Dan, come get it So, do you want it? Dan, come get it Implegable, indomable y atrevida Ya en el propio diablo a mi me desafía Aunque caiga dura Nunca me dé por vencía Tengo el tipo de nombre Y ahora que nunca se olvida Gran poder Y gran responsabilidad Yo trago lengua Para ascober la verdad La victoria es sólo un acto de amor A mi honestidad Prefiero morir de pie Que mi vida en rodilla No necesito oro, ni corona, ni una capa Tengo una super heroína, pero no es que salga En mis venas solo hay valor Son las calles de mi mapa y si me pierdo vuelvo a mí Si tengo fuerza, dame falta Tengo mucho, tengo poco, lo que sea yo lo doy Ningún golpe de la vida pudo cambiar como soy Mañana será mejor de lo que me imagino Y nada que esconder el arma desnuda como Playboy Rosa López Tracy Dessart La luz brillante bajo mis pies ¿Cuál es el precio que ha de tener?